que tal que tal mis amigos como están muy buenas tardes andamos aquí en el corral de los gallitos miren que chulada salió el sol señores una chulada señores con la noticia que ya tenemos un nuevo terreno para meter los animalitos de cría para meter los gallitos vamos a ver vamos a mostrarles estos terrenos en los siguientes días todavía todavía estamos en trato con él todavía no es algo definido pero ya tenemos un avance señores el día de ayer lo fui a ver me gustó mucho el corral ya que tiene más o menos buen espacio y es algo que yo necesito algo de espacio y también me gustó la ubicación ya que está tranquilo ahí y tiene muy buen clima y pues señores para poder avanzar hay que invertir también así que voy a poner a la venta dos de mis sementales por ahí tengo también un suéter disponible el Dean Fair pero ese el amigo Fabián Castillo lo quiere falta avisarle a ver si lo va a querer pero pues ahorita les muestro tengo un semental así en línea tengo un regular grey y el suéter ahorita se los voy a mostrar disponibles son animalitos muy buenos la verdad están terminando de pelechar pero pues la calidad se les nota desde lejos señores miren aquí está el asil aquí se le cayó el palito pero ahí va él este es el gallito asil que voy a poner a su disposición es un asil de mis sangres baby balls este es un animalito muy completo mucho cuerpo mucho lomo va a andar pesando un 2.300, 2.400 y pues estos gallitos se heredan muy bien ahí está un asilito este gallito es su primer pluma de gallo macho así que apenas es gallo macho miren nomás que chulada muy muy tranquilo que es ahí está están por llegarme los anillos nuevos para estos animalitos le vamos a poner sus anillitos del cradero y también este giro señores este giro lo voy a poner a su disposición giro regular grey ahí está este giro regular grey de las sangres muy ganadores de mi amigo Ulises UC Farm ustedes chequenlo ahí en Facebook UC Farm y miren nomás que chulada de gallo giro ahí lleva muy bien la pluma este gallito también va a ser un 2.300 no lo he descolonado miren que descolon es tan filoso este es su primer pluma de gallo por eso está con sus crestas Anet por este lado está el suéter este suéter pues es macho suéter de las sangres Dean Fair americano ahí está señores este gallito lo quiere el buen amigo Fabián Castillo por ahí me voy a comunicar con él pero pues chequenlo voy a ir checándolo un animalito de mucha casta muy 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 ancho amarillo amarillo hereda amarillo fondo blanco tulanga animalito suelo y pues vamos a seguir echándole ganas señores miren que bonito van pelechando ahí están las gallinitas miren ya casi están listas para poner esta es una Yellow Le Hatch Larry Romero Yellow Le Hatch Larry Romero aquí tengo el suéter bonito ahí va emplumando muy bonito miren sangre de las gallo de las sangres de Joe Sanford aquí está el otro Regular Grey este Regular Grey recuerden que acaba de llegar está emplumando aquí este este no está en venta pero el otro sí el que les comenté ahí está el gallito miren y esta es la hembra de ese gallo de la Gira Gira Regular Grey en estos días voy a hacer un video voy a a darles mantenimiento ocupo ponerles escarles en las patas el líquido rojo para que sus escamas se pongan bonito y también voy a ponerles voy a ponerles una desparasitada una vitaminadita con catosal y también les voy a poner una desfondadita andan bien no traen nácaros pero les voy a dar una desfondadita por aquí tengo ese par de pollas ese par de pollas giras también a la venta déjenme ver si alcanzan a grabarlas y ahorita se las muestro ese par de pollitas muy bonitas son gallinitas es su primer cambio de pluma miren esas son gallinitas mitad regular gray mitad clemen creo igual de use farm ese par de pollas giras también están a la venta y este roundhead lo vamos a calar en la jugada le vamos a dar una caladita al raya Alexander roundhead o si a alguno de ustedes le gusta pues está disponible también este es su segunda pluma gallo macho de tres años y medio y pues miren ahí está el canijo saca muy fino muy fino pero viene en camino un roundhead dan gray y pues hay que actualizar sangre ahí está el cabeza redonda raya Alexander listos señores pues muchísimas gracias aquí seguimos en contacto gracias por apoyar el canal gracias por apoyar el canal este estamos ahí en comunicación ched chよう nos vemos en keep los en mir gente Gracias por ver el video.